Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, desde Twitter, desde Twitch, Power Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que recordamos que para no perderos nada de todo el contenido que aquí se comparte cada día y de toda esa información consciente que se regala, os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis también en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión en directo en la que nos acompaña Nuria Montero. Ella hoy viene a presentarnos Yoga, Voz y Reiki, vías para el despertar de la conciencia. Bueno, Nuria realiza su labor en el yoga con embarazadas y sus parejas, mamás con bebés, familias, niños, adultos y personas con discapacidad. Trabaja con la voz dentro para ampliar la conciencia y con el Reiki como complemento sanador. Bueno, es un precioso tema. El que viene a presentarnos hoy, Nuria, y vamos a darle, como no, la bienvenida aquí a Mindalia. ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida. Buenas, buenas tardes. Gracias. Contenta de estar aquí con vosotros. Gracias a ti, Nuria. Contentos nosotros de poder aprender de ti en este ratito. Y bueno, si te parece, vamos a iniciar también contándole a todo el mundo que nos acompaña que a través del chat van a poder participar. Yo ahí estaré recogiendo todas las dudas que ellos tengan, todas las preguntas que quieran compartir contigo. Y al final vamos a estar tratando algunas de ellas y resolviéndolas. Muy bien, Nuria, pues si te parece, vamos a empezar. Vamos a dar cabida a esta entrevista, obviamente sabiendo un poquito más de ti, conociéndonos un poquito más. ¿Cuál ha sido o es, hablemos en presente, tu camino hacia el despertar de la conciencia? Bueno, pues se podría decir que ha sido un camino largo que comenzó hace muchos años, hace mucho tiempo. Tal vez si tuviera que poner alguna cota, por decir, algún punto de año, a lo largo de la vida hay como puntales que te marcan en ese despertar. Pues yo creo que el primero sería de jovencita, como a los 18 años o así. Siempre he tenido una inquietud hacia lo que hay más allá de este cuerpo, lo que hay más allá de lo visible, ¿no? Y sobre esa edad tuve unas cuantas experiencias de retiro en soledad. Y ahí marcaría un puntal de comienzo de despertar de conciencia. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo, que tengan la experiencia de vivir un retiro donde pasar mucho tiempo solo, mucho tiempo solo contigo mismo. Yo tenía una guía en aquel momento, pero reconozco que aquello fue el comienzo del despertar. Y luego, pasando el tiempo, pues se van dando las situaciones o las personas que te van haciendo entrar un poquito más en esa vía de despertar. Conocí primero el Reiki, te diría antes que el yoga, a través de mis padres. Y el Reiki, conocer el Reiki y hacer la primera iniciación del Reiki del primer nivel, que fue hace ya bastantes años, pues también me abrió puertas al mundo de la sanación, al mundo de lo interior, del trabajo personal, si quieres. Y a partir de ahí se abrió otra vía. Y después, pues una cosa fue trayendo a la otra. Se fueron dando talleres también de distintas cosas, de sanación por arquetipos. En todo ese recorrido también me casé, tuve un acompañamiento mutuo con mi pareja y ahí también fuimos trabajando a nivel personal y continuamos ese camino. Comencé a tener hijos y al tener mi primer hijo entro en contacto mucho más profundo con el yoga. Y tal vez la maternidad ha sido uno de los mayores máster vitales en cuanto a conciencia también, porque mis hijos me han ayudado a profundizar muchísimo más en el camino interior, a conocerme mejor y a continuar ruta. Entonces, a partir de tener a mis hijos, pues entro en el mundo del yoga y descubro todos los beneficios del yoga. Y paralelamente a todo esto que te cuento, ha habido siempre un anhelo, un algo que me ha palpitado siempre en el corazón, que es el canto, el trabajo con la voz. Y eso más allá de haber hecho algún taller o de haber conocido maestros o personas que me han dado algunas claves al respecto para el trabajo con la voz, ha sido un descubrimiento mío, personal. Y yo siempre digo que mi alma ama cantar, que la voz es algo y el canto es algo que es intrínseco en mí y que cuando yo canto desaparezco, casi como si no tuviera cuerpo. Entonces la voz siempre me ha acompañado y en ese camino de despertar a lo largo de conocimientos de personas, de talleres, de reiki, de yoga, etcétera, etcétera, se ha ido desplegando cada vez más. Y me ha regalado el contacto con la voz, el poder conocer esta otra vía a través de la propia voz de cada persona, cómo se puede llegar a amplificar todos los beneficios de cualquier cosa que hagas. Porque la vibración sube tanto y es tanta la vibración que se produce cuando utilizamos la voz que cualquier cosa que hagamos se amplifica y es maravilloso, es fantástico. Y eso te puedo contar. Precioso camino, Nuria, precioso camino y bueno, lleno de muchos altibajos también, ¿no? Es como que de repente te has reencontrado, ¿no? Has llegado ahí a ese punto, a ese proceso tuyo personal, ese trabajo de introspección que has realizado y te ha servido también para llevarlo a cabo, ayudar a otras muchas personas. Hablemos entonces del reiki, ¿no? Esa materia que es la primera que llega a tu vida. Cuéntame un poquito sobre el reiki, por si hay alguien todavía que nos está viendo, que no sabe de lo que estamos hablando. Introducimos un poquito aquí el concepto y también cuéntame un poquito cómo lo llevas tú a cabo. Pues el reiki es un sistema de sanación, te diría, de los más sencillos. Mira que he conocido yo personas, sistemas, formas, modos de facilitar, de ayudar a las personas a su propia sanación. El reiki es muy, muy sencillo, pero me parece tan bonito, dentro de su sencillez y tan hermoso. Es tan sencillo como activar el canal de luz que todos los seres humanos tenemos en nosotros y a través de ese canal hacer una petición para que la energía pase a través de ti y a través de tus manos, de los chakras que tenemos en las manos, la puedas canalizar hacia ti mismo primero. De hecho, es casi lo más importante cuando te inicias en reiki, ¿no? Que seas capaz de sentir en ti esa energía universal que es la que canalizas. Te abres al amor, al amor incondicional, al amor divino y a la energía que te circunda. La energía está en todas partes, llamas a esa energía divina y la permites que te recorra y permites que se amplifique y sane todo tu cuerpo a todos los niveles. Tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu espíritu. Es muy sencillo en realidad, pero por mi experiencia es muy bonito y muy efectivo. Porque al final lo único que hace es posibilitar algo para lo que solo tú tienes el poder. Es decir, yo no me considero que vaya sanando a la gente, por ejemplo, que me pide una sesión de reiki. La sanación es algo que la propia persona elige. Si la propia persona no quiere sanarse, el reiki no le va a hacer mucho. Tiene que querer la persona. Pero si la persona quiere y se abre, entonces es una vía para que si tú quieres yo sea un canal y a través de mis manos te pueda posibilitar que esa energía universal pase a través de ti, que ese amor incondicional entre a raudales por todas tus estructuras físicas y cristalinas y etéricas y desbloquee donde haya bloqueos y libere donde pueda liberar y haga el trabajo que tenga que hacer en un momento dado. El que la persona permita y el que en ese momento sea necesario. Y es así de sencillo. Yo no me lo creía al principio. Hace muchos años, cuando mis padres se iniciaron en reiki, yo recuerdo que mi madre me decía ¿Quieres que te dé reiki? Pues no sé, pues tenía una herida o me salía una úlcera en la boca, que a mí me salían úlceras de no poder casi ni hablar, ¿no? Y ¿Quieres que te dé reiki? Y yo le dije a mi madre, no, 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 quita, quita, quítame de ahí estas cosas raras. Y le decía que no. Pero cuando empecé a decirle que sí, de pronto empecé a darme cuenta de que cuando ella me ponía la mano y me daba reiki, la úlcera sanaba. Es decir, en vez de estar cinco días dándome la lata, al día siguiente había cerrado. O tener una gripe de estas de siete días, decirle, bueno, venga, vale, dame reiki. Que me diera reiki y tener una noche de fiebre brutal, brutal. Y al día siguiente percibir una... que de pronto estoy muchísimo mejor. O sea, acelerar todo el proceso de una gripe y de pronto sentirme mucho mejor. Te cuento esto un poco porque yo lo vi como muy claro a nivel físico. Aunque el reiki actúa a muchos niveles, ¿no? Te ayuda pues hasta, pues qué te diría yo, pues por ejemplo a dejar de fumar o a comportamientos que tenemos como muy arraigados, ¿no? En nosotros si queremos transformar y puede ayudar, por ejemplo, a esto. Pero yo, por ejemplo, me quedé muy alucinada en aquella época porque ya notaba en el físico que efectivamente ahí estaba pasando algo. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Es que aquí algo sucede, ¿no? Con esto del reiki. Y a partir de ahí, pues me fui interesando, me fui interesando. Yo vi que ahí pasaba algo y como todo recorrido, pues llegó un punto que dije, pues quiero yo hacerlo. Y quiero yo darme a mí misma para sanarme y expandirlo, si puede ser, a otras personas. Me llama la atención, Nuria, que decías, para que funcione el reiki la persona tiene que querer. Es decir, tiene que querer sanarse. ¿A qué tipo de personas podríamos decir, si es que hay alguno, claro, concreto, que está enfocada esta práctica? Bueno, esta práctica está enfocada absolutamente a todas las personas. Cuando tú dices lo de funcionar, no es que no funcione el reiki. Es que imagínate que tú quieres enviar agua a través de un canal. Si ese agua tiene que entrar en una piscina y yo pongo un muro para que el agua no pase, no es que no funcione, porque el agua está fluyendo. El agua va a coger otro camino. En vez de entrar en la piscina, que es el cuerpo de una persona, va a rodear el muro y se va a dispersar por otros lados, pero no va a entrar. Entonces, por eso te digo que la persona tiene que querer, porque si la persona no quiere inconscientemente, esto a veces se da inconscientemente, sí, sí, dame reiki, dame reiki, pero inconscientemente hay algo que lo bloquea o que no quiere recibir esa energía, yo no voy a ser una vasija para recibir esa energía. Por lo tanto, la energía se va a ir por otro camino, o no va a entrar, o va a encontrar las puertas cerradas, ¿sabes? Entonces, partimos de ahí. Y después, Laura, el reiki está indicado para cualquier persona, porque es muy sencillo. Cualquier persona que quiera se puede iniciar en reiki y cualquier persona que quiera lo puede recibir. Porque no es más que lo que te comento, es que una persona conecte con esa energía universal, con esa energía de amor incondicional y la pase a través de las manos, tú la recibas y vaya donde tiene que ir y sane lo que tenga que sanar, o le dé amor a lo que le tenga que dar amor. O te recuerde cosas, porque a veces cuando doy un tratamiento de reiki, a la persona se le recuerdan cosas. Se le recuerda quién es, o se le recuerda qué ha venido a hacer, depende de en qué punto se encuentra esa persona también. Pero independientemente del punto en el que se encuentra la persona, a donde tenga que actuar y a donde sea bueno en ese momento, que vaya, va a ir. Eso es así. Gracias, Nuria. Bueno, pues continuamos ahora hablando de la otra parte que nos compete en este directo, que es el yoga. Tu práctica de yoga es un poquito peculiar, porque también, como dabas esas pinceladas al inicio, usas la voz para ello. Cuéntame un poquito cuál es el procedimiento que llevas a cabo en la práctica del yoga, en tu caso. ¿Te refieres a la voz dentro del yoga o al yoga en general? Que no te he entendido bien la pregunta. No, claro, me refiero a tu procedimiento, ¿no? Tú lo has enfocado un poco diferente, digamos, has unido ese uso de la voz con el yoga. Entonces, cuéntame un poquito cómo lo estás basando. Bueno, el yoga como tal, como todos sabemos, pues son una serie de técnicas donde entran de forma importante la respiración, el asana, así sea dinámico o sea un asana más estático, la relajación y la meditación. Entonces, dentro de las técnicas del yoga y de lo que consigue la disciplina del yoga, que es viajar hacia adentro, reconocerme, tener un encuentro conmigo mismo, liberar estructuras del cuerpo que guardan tensión, incluso reeducar el cuerpo, reeducar la respiración. Entonces, dentro de todo esto, el trabajo con la voz, desde mi punto de vista, lo que hace es amplificar un poco el trabajo que podamos tener con todas estas partes dentro del yoga. Entonces, si yo en asana, por ejemplo, o en un ejercicio dinámico o en un asana estático, meto un sonido, así sea una vocal o sea una sílaba o a veces incluso un mantra, que yo no es lo que más suelo hacer, pero con las vocales, por ejemplo, sí que trabajo, a lo largo del asana está viajando una vibración concreta, cantada, una sílaba o una vocal. Y si la energía sigue al pensamiento, y sabemos que el pensamiento tiene fuerza y tiene energía, si yo ese pensamiento le meto un sonido, lo vibro en la materia y lo vibro dentro del cuerpo, entonces ese asana o ese estiramiento está yendo más allá. Esto, por ejemplo, en el trabajo con las embarazadas, se ve muy, 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 muy fácil y muy claro con las embarazadas, porque con ellas trabajamos todo el canal de parto, en el yoga, y el canal de parto, ya se lo dejo muy claro desde el primer día, empieza en la boca y acaba en la vagina, en la cavidad vaginal. Y todo es canal de parto. ¿Qué les interesa a las embarazadas? Abrir espacios, abrir canal de parto y vibrarlo. ¿Cómo abrimos espacio en ese canal de parto? A través de la voz. ¿Con qué vocales lo hacemos? Pues con una O que es redonda y va a descender de la boca, por la garganta, por un canal central que imaginamos paralelo a la columna, a través del útero, del cuello del útero y hasta la vagina. Y vamos a estar trabajando un rato cantando una O. Si lo que queremos es conectar el canal de parto y conectar glotis, diafragma torácico y diafragma pélvico. Pero si lo que queremos es abrir estructuras y generar una sensación de paz y una sensación de apertura en el cuerpo y que se deshagan tensiones, entonces vamos a trabajar con la A, que es mucho más A, abierta, que resuena más en el corazón. Y lo que me va a permitir va a ser abrir. ¿Qué es lo que nos interesa en el embarazo y en el parto? Pues abrir. Abrir canal y abrir estructuras. Entonces con ellas, por ejemplo, se ve muy claro. Pero en general se ve claro en las clases. Trabajo, por ejemplo, también con mamás, con bebés, con niños. Siempre está el canto de fondo. Siempre está el canto de fondo. Si yo quiero enseñarle a un niño cómo respirar, podemos trabajar de muchas formas. Le puedo poner un barquito en la barriga, como hacemos a veces, para que muevan el estómago, para que hagan respiraciones profundas. Pero yo utilizo una canción para que ellos aprendan a respirar. Ellos la conocen muy bien, que es la canción del globo, que se infla y se desinfla. Y ellos la cantan conmigo y se les queda esa canción. O si quiero trabajar en una clase de yoga, por ejemplo, con una cualidad, que lo hago muy a menudo. La semana pasada, por ejemplo, hemos trabajado la alegría interior. Y quiero trabajar la alegría interior. Y quiero que esa alegría despierte, porque quiero que algo en el corazón se abra. Y quiero que yo pueda acceder a una cualidad que es innata en mí. Y que es muy útil en la vida, trabajar con esa alegría interior, para no movernos en la desesperanza. Y no movernos en la desidia, ni movernos en todo eso que muchas veces se nos quiere vender a día de hoy. Entonces, puedo trabajar con un mantra que abra el corazón y mueva a la alegría interior. O puedo trabajar con una A, que sé que va a resonar aquí. O puedo trabajar con un mantra semilla, como es el YAM, que abre el corazón. Y entonces estoy trayendo esa alegría interior y estoy trabajando con una vibración concreta que resuena en el espacio, que hace vibrar todas mis células y todas mis estructuras. Porque mi propia voz llega a los huesos, a los órganos, a todos los sistemas de fluidos. Vibra todo el cuerpo. Entonces, más allá del trabajo, que es fantástico, que promueve el yoga, con una respiración o con un asana, con una activación dinámica, le meto la voz y hago que vuelva a vibrar de otro modo todas las células. No sé si te he comentado. Interesantísimo, ¿no? Ese método que has desarrollado tú por ti misma. Bueno, ¿qué beneficios obtenemos con esta práctica, con este yoga, en combinación con la voz, Nuria? Pues, especialmente, como te comentaba antes, amplificar todo lo que pueda atraer el yoga en sí. Desde mi punto de vista lo amplifica. Lo amplifica por eso, porque lo vibra. Vibra dentro de ti. Y por otro lado, también creo que tiene una función maravillosa. Y es trabajar este chakra, el chakra de la garganta, que suele estar, a ver, iba a decir, suele estar un poco constreñido a veces. No siempre, depende de las personas, ¿no? Y cada persona tenemos lo nuestro y ya está. Pero me parece muy importante que a este chakra le quitemos telarañas, que lo tenemos con muchas telarañas. Y tenemos por educación, por cultura, por distintos constructos y estructuras mentales, mucha vergüenza, muchas veces a hablar o a decir las cosas, muchos miedos. No es solo hablar, porque el chakra de la garganta no es solo hablar o cantar, el chakra de la garganta es el centro de expresión. Entonces, toda la expresión que procede del interior, ya sea pintar, ya sea coser a quien le guste coser y lo haga con pasión, ya sea escribir, cocinar, todo lo que sea plástico, todo lo que sea expresión de mi ser hacia afuera, es chakra de la garganta. Y ese chakra muchas veces está, este centro está de aquella manera, vamos a decirlo así. Entonces, cuando yo canto, cuando yo me permito cantar, incluso aunque me hayan dicho que mal cantas, no cantes, que desafinas un montón, que lo haces fatal. Y muchas veces nos lo han dicho desde pequeños y lo llevamos, pero bien integrado, ¿eh? No, yo no canto que ya sé que lo hago fatal. Entonces, es trascender también, porque es que no se trata de hacerlo bien o de hacerlo mal. Y no se trata de que, pues si te lo han dicho, yo a veces le digo a la gente, o sea, quitaos esa etiqueta de encima, quitaos esa etiqueta de encima. Y por eso me parece importante también en mis clases, o en los círculos de sonido que hago, o en los kirtan, los cantos de mantras que hago en grupo, que la gente experimente el canto conjunto, o sea, no cantar yo solo en casa, que también es fantástico y maravilloso, pero que tú te experimentes con un grupo de personas, cantando todas a tiempo, cantando todas a la vez, cantando, ya no te digo mantras, ¿no? Si son mantras que son además, pues frases que han bajado de arriba, que mueven muchísimo interiormente, que son sanadoras también. Y ahora experimentalo cantando un grupo. Ya verás como no se nota ni que cantas mal, ni que cantas bien, ni nada de nada, porque se va a compactar la energía. Y al compactarse va a sonar todo divino, te lo vas a pasar bien, vas a abrir esa parte de alegría interior, te vas a abrir ese niño que lo quieres pasárselo bien y cantar. Vas a liberar estructuras que están constreñidas, que están tensas. Y todo eso lo genera el ser capaz de liberar la voz y de cantar en grupo. Se crea hermandad también, se generan una serie de cualidades cuando cantamos en círculo, cantamos en grupo, pues muy bonitas. Yo personalmente me apena a veces no hacerlo más en las clases o no tener más tiempo, porque parece que se le suele dar más importancia al grueso de una clase de yoga, que es el asana y se suele quedar cortito. Y entonces me apena a veces no darle más tiempo, pero me lo voy a proponer seriamente. A veces, pues yo que sé, estar a lo mejor media hora de una clase de yoga cantando un mantra. Porque es que los beneficios son tanto o más que tener media hora de asana, que también es fantástico, todo es complementario. Pero compruebo que es muy, 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 muy beneficioso también trabajar, pues esto que te digo, mantras, voz, cantar en grupo, liberar, liberar la voz, porque voy a liberar mucho más que la voz, voy a liberar muchas zonas del cuerpo. Bueno, me parece interesantísimo, Nuria, este método. Y no sé si te comprometo, pero te puedo pedir que nos hagas aquí un pequeño ejemplo en directo, aunque sea a través de la respiración y de alguna práctica vocal, para que podamos ver también un poco esa idea o ese concepto ahí un poquito más cerca. Bueno, no me comprometes, me lo puedes pedir. No sé cómo se va a escuchar, además, hoy estoy, mira cómo estoy, con la voz cazarrosa, pero no pasa nada, yo lo hago. Venga, voy a ello, ¿sí? Vale, mira, uno sencillo, una práctica muy sencilla, que lo que hace es subir la energía hacia arriba, desde chacra raíz hacia arriba y bajarla a través del canal, de susuna, que es el canal central que nos atraviesa, y se hace a través de las vocales, pero las vocales van en un orden concreto, porque cada chacra está asociado a un villamantra, una semilla, y está asociada a una vocal. Para que la gente se acuerde de las vocales, yo siempre les digo que cojan las palabras puro alelí, puro alelí, y cogiendo puro alelí, ves el orden de las vocales, u, o, a, e, i. La u resuena en chacra raíz, la o en segundo y tercer chacra, a en el corazón, plexo corazón, e va hacia la garganta y hacia el tercer ojo, i, e, i, y el corona pues casi no tiene ni vocal, a veces se dice una m, o a veces se dice el silencio, pero las vocales son u, o, a, e, i. Entonces es cantar un u, o, a, e, i hacia arriba, y un i, e, a, o, u hacia abajo. Se puede cerrar los ojos, empezaríamos a cantar y cantaríamos así. też los ojos, yeux, o ha, e i hacia arriba, i, a, o, a, y, a, o, o, a, e. Amén. 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 Ya está. Solo eso. Si se repite en el tiempo, lo repites durante un tiempo, pues esa conexión va a estar cada vez más profunda. Vas a unir todo tu eje. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y bueno, pues ahí luego están las sensaciones de cada uno. Pero el ejercicio es bonito. Hay un mantra también que lo sella. Sella las vocales, que también lo he cantado alguna vez en clase, que es el Prana, Pana, Susna, Hari, Hari, Har, Hari, Har, Hari, Har, Hari. Y lo que hace este mantra es muy parecido a lo que hacen las vocales. Es activar ese canal central. Trabajar nuestra vía de entrada del Prana. Trabajar la vía que saca hacia afuera lo que no necesitamos, Apana. Trabajar Susna y llamar a la luz divina el Hari, 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 Hari. Y es potente. Bueno, yo tengo que decirte, Noria, que yo estaba por aquí recogiendo las preguntas mientras tanto, mientras te escuchaba y te tenía ahí como en voz en off. Y he entrado ahí en un momento clímax total en el que estaba ya relajadísima y de repente salió como, uy, ¿se cortó? Lo que ya había terminado. Es como que me supo a poco. Es que no sabía lo largo que querías que lo hiciera. Digo, no sé si quiere que hagas una demostración o que viste aquí cinco minutos. Dale, que te pego. No sabía. Bueno, claro. Yo te decía que, bueno, que a mí me supo a poquísimo. Y también a la gente que nos escribía aquí en el chat que recibíamos esas reacciones. Nos dicen que les encanta. Les encanta y, bueno, que sonaba hermosísimo y es una realidad, ¿no? Bueno, pues ahí hemos dejado ese pequeño tip para que podamos iniciarnos un poquito en esta práctica que nos presenta Nuria Montero en el día de hoy. Y, bueno, Nuria, vamos a hablar de, además de esta presentación tan bella, tan bonita que has tenido hoy con nosotros, también tú realizas terapias, ¿no? Terapias, me imagino que individualizadas para las personas que quieran ponerse en tus manos y quieran empezar ese camino, esa andadura de apertura de conciencia. Cuéntame un poquito cómo las llevas a cabo. Bueno, la terapia, iba a decir estrella, queda un poco así, pero la que más se demanda es la terapia de Reiki. La terapia de Reiki la realizo bien presencial, pero también la realizo a distancia. Es muy parecida, lo que pasa es que, bueno, presencial, evidentemente, pues el contacto es diferente. Es una sesión de dos horas donde, bueno, pues hay un trabajo de paso de energía, evidentemente, en camilla, la persona se tumba, se relaja y durante una hora, pues está recibiendo, yo voy colocando las manos a lo largo de los chakras o en distintas zonas del cuerpo donde yo lo sienta, y esa persona recibe la energía Reiki. Y dura dos horas porque la hora siguiente al estar recibiendo esa energía en camilla es un sentarme con la persona, la persona me cuenta un poquito, pues sensaciones que ha tenido, o no me cuenta nada, porque hay veces que la gente se duerme, lo cual está muy bien, porque eso es que entra en estado de relajación profunda. O sea, o se duerme, o me dicen, pues he estado que parecía que estaba dormido, pero tenía dormido el cuerpo y la mente se me ha relajado. Entonces la persona me cuenta, hay veces que la persona tiene acceso recibiendo el Reiki, pues a pensamientos en flash, concretos que llegan, a recuerdos, a emociones, o siente cómo se liberan emociones. Y en esa hora yo también cuento a la gente lo que yo he percibido. Cuando yo estoy dando el tratamiento de Reiki, yo le suelo decir que estoy un poco como enchufada, como conectada. Me intento dejar, un poco es un proceso de entrega el Reiki, de entrega tanto de la persona que se tumba en la camilla, como de la persona que está dando el Reiki, que también se entrega un poco a una fuerza superior, a una luz o una energía superior, y hace de canal. Y al hacer de canal sí que es cierto que a veces me llega información de la persona, o imágenes que tienen que ver con esa persona, o muy a menudo, por ejemplo, accedo al ser interno de esa persona. Es absolutamente grandioso. El poder trabajar con las personas desde el yoga, desde la voz, desde el Reiki, me permite acceder a la grandeza del ser humano. No tengo palabras para describir cómo somos en toda nuestra grandeza. Más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestros egos, que también son nuestros acompañantes, y está muy bien que los saludemos, que los conozcamos y que viajemos con ellos, porque para eso están, para que viajemos con ellos. Pero muchas veces olvidamos esa grandeza, nos olvidamos de esa grandeza que llevamos dentro. Cuando la persona viene a un tratamiento de Reiki, muy a menudo yo veo la grandeza de esa persona, y veo lo que tiene que ver con lo que ha venido a hacer, a lo mejor, a esta vida. O cosas por las que tiene que pasar, o situaciones que se le están repitiendo por un motivo concreto, porque tiene un aprendizaje detrás. Entonces, todo lo que a mí me llega en un tratamiento de Reiki, en la hora siguiente, lo hablo con la persona. Muchas veces no son cosas nuevas, ni muchísimo menos. La persona ya dice, pues claro, es verdad, porque me estoy dando cuenta. Y hay gente que quiere empezar un camino de despertar, un camino de conciencia, que viene a la sesión y empieza ese camino de conciencia a partir de ahí. Entonces, es muy bonito. La sesión de Reiki es esto, es el recibir la energía y el poder luego comentar con esa persona la información que ha llegado, porque se le puede servir de pistas, pues para tener un antes y un después. Pues lo bonito del Reiki es que sean cuatro sesiones, porque cuatro sesiones de Reiki cierran un círculo completo, y en esas cuatro sesiones el cuerpo lo nota muchísimo, lo notan todas tus capas. Y si hay algo que sanar, concreto, esa persona hay veces que vienen a trabajar un tema concreto. Pues en esas cuatro sesiones ya da para que eso se recoloque, para que eso se reestructure, para que lo que venga a tratar tome un lugar diferente. Pero hay gente que viene solo a recibir una sesión y dice, no, una sesión ya ha sido fantástica, me voy más tranquila y ya está. Bueno, pues también. Eso por un lado. Y luego hay otra sesión, otra terapia que también hago, que es el trabajo con el niño interior. El trabajo con el niño interior, no hay camilla, es un tú a tú con la persona, también lo puedo hacer presencial, pero también lo he hecho online. Y es conectar con esa persona, traer a su niño y hablar de distintos aspectos que en ese momento sean necesarios, pues de lo que ahora mismo nos mueve o resuena o toca es trabajar el niño, pues imagínate, de tres a cinco años. Llamamos a ese niño, yo conecto con él, hablamos con él y se van sanando capas en el pan. Y está muy bien también, porque los niños siempre están heridos, pero es así, porque si no aprendemos, entonces es nuestro primer aprendizaje aquí en la Tierra, las experiencias que tenemos como niños. Y es muy bonito también el trabajo con el niño interior, muy bonito. Perfecto, Nuria, muchísimas gracias. Bueno, todo aquel que se identifique, le vamos a recordar también que en la cajita de descripción aparece en todas tus redes sociales, tu contacto, para que puedan acceder a solo un clic y llegar hasta ti, en el caso de que quieran ponerse mano a mano con esta práctica que tú nos indicas, en esta terapia fabulosa que has desarrollado. Muy bien, pues vamos a las preguntas, Nuria. Te tengo que decir que te prepares, porque al final te voy a pedir otro cántico, porque aquí la gente nos está aclamando muchísimo. Así que al final de las preguntas vamos a ir en esta despedida a proceder un poquito con el cántico de cierre, porque nos debemos a ello. Es increíble la depetición que tenemos. Muy bien, vamos a arrancar, Nuria. Vamos con la primera pregunta de Fátima Hernández en la plataforma de YouTube. Nos dice, por favor, ¿me podrías decir qué opinas sobre la meditación con Llama Violeta? Pues que es absolutamente poderosa la meditación con Llama Violeta. La Llama Violeta, de por sí, es absolutamente poderosa. Es la llama de la transmutación y de la transformación. Y siempre que se la invoca, pues actúa para bien, para llevarse todo aquello y transmutar todo aquello que pesa más, que es más denso o que nos está haciendo daño. Y una meditación con la Llama Violeta, pues además, porque a la Llama Violeta la puedes invocar ya sin hacer meditación. La puedes invocar y si te pones fe en ello, como cualquier otro decreto, cualquier otra meditación, cualquier otra invocación, perdón, pues está actuando. Pero si además te pones a meditar con la Llama, pues chapó, porque va a estar mucho más presente. Con las Llamas, yo he hecho meditaciones a veces y he metido voz también. Pero esto a nivel personal. Es decir, que un color tiene una melodía también. Pero vamos, no que tenga una melodía estipulada, sino que yo puedo sentir una melodía o un sonido concreto para una Llama y a lo mejor esta otra persona que está a mi lado siente otro. Pero quiero decir que si una Llama, un color, ya de por sí es poderoso, cuando meditas con él y cuando actúas con él, si además lo vibras con la voz, volvemos a las mismas, pues entonces se puede amplificar. Se puede amplificar. Esto también lo he hecho. Trabajar con llamas, con distintas además, llamas de las siete llamas y cantar. Y cantar una vocal o una sílaba o un tono, lo que resuene en ese momento, con ese color con el que estoy trabajando. Gracias, Nuria. Vamos ahora hasta la plataforma de Facebook con Mercedes Sánchez. Nos pregunta, ¿qué mantra se utiliza para armonizar el chakra garganta? Te dice, les agradezco tan valiosa información y nos escribes desde México. Un saludo para México, nuestra amiga Mercedes. Muy bien. Saludos para Mercedes y México. Bueno, mantras, fíjate, para el chakra garganta, te diría, Mercedes, que cualquiera, porque cualquiera te vibra en la garganta. El Villa Mantra de la Garganta es el HAM. El Mantra Semilla de la Garganta es una H, una A y una M. Es cantar HAM, 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 llevar la atención aquí y estarte el tiempo que tú quieras emitiendo HAM, HAM, HAM. Y después, mantras como tal, frases, mantras que trabajen el chakra de la garganta. Te diría que cualquiera, cualquiera de los mantras que cantes, llevando tu atención a la garganta y queriendo que tu garganta y tu chakra garganta se expanda y queriendo que tu voz abra las alas y llevando la atención aquí, precisamente cualquier mantra, porque todos emitidos, cantados, trabajamos aquí, cualquiera te valdría. Son muy bonitos todos los que trabajan con el yo soy, ¿vale? O con mi maestro interior, por ejemplo, un OM NAMO GURUDEV NAMO, que es una llamada al maestro interior emitido en la garganta, ¿vale? Por ejemplo, sería muy poderoso. Pero con la garganta, casi cualquiera. Y Villa Mantra, el HAM. Muy bien, Nuria, gracias de nuevo por esa respuesta. Nos vamos ahora con Ángeles García en la plataforma de Facebook. Nos pregunta, ¿cuál es el objetivo del Reiki? Te iba a decir, te lo voy a decir. Amar. El objetivo del Reiki es despertar tu corazón al amor. Sé que suena de perogrullo, suena como una frase muy manida. Hay frases muy manidas en el mundo espiritual. Hay frases muy sugadas. Pero eso no quiere decir que a veces no sean verdades profundas. El Reiki es amor incondicional que viene de la fuente. Viene del origen. Viene de allí de donde venimos todas las gotas de este océano que pululamos aquí, todas las almas que pululamos en la tierra, que lo llevamos en nuestro interior. La cápsula de amor divino, de amor puro. El Reiki te canaliza el amor divino para recordarte que ese amor está dentro de ti, para que se expanda, resuene y por eso sana. Por eso después sana. Sana porque es amor. Y porque ese amor lo que hace es derretir, derretir. Derretir por dentro tensiones, derretir por dentro esas estructuras mentales, derretir las emociones que están colapsando y están, quiero decir, jorobando a veces un poco, ¿no? Lo más puro y lo más genuino que tenemos dentro. El Reiki te recuerda a quién eres. Y te recuerda que estás aquí para amar, entre otras cosas. Entre otras cosas. Para descubrirte en tu grandeza. Para tener una experiencia en esta tierra. Y cada uno antes de venir a esta tierra ya ha elegido la experiencia que va a tener. Ya la eligió. El otro día me decía alguien, en realidad no venimos a evolucionar. En realidad, porque venimos de la fuente. Ya somos perfectos. Tú ya vienes de la divinidad. Tú ya eres perfecto. Tú vienes aquí a la tierra a experimentarte. A experimentarte como has elegido antes de venir aquí. Y en esas experiencias está el dolor implícito siempre. Y está la conciencia. Tú aprendes por dolor o por conciencia. Yo prefiero la conciencia personalmente al dolor. Pero el Reiki te recuerda esa divinidad, esa grandeza. Y desde ese amor que se abre paso a través de ti y se expande a través de ti, es cuando te sana. Esto es. Bueno, Nuria, yo creo que si algo ha quedado claro es tu profesionalidad y tu forma tan bonita también de transmitirlo. Se ve que amas lo que haces y que amas lo que llevas a cabo. Y está quedando constancia de ello aquí en este directo. Vamos a hablar de, aparte de la terapia que puedes ofrecer, de unas clases de yoga que me han contado que las realizas online. Es decir, que están disponibles para todo el planeta, para todo el mundo que quiera poder hacerlas contigo en cualquier punto del mundo. Cuéntame más sobre esto. Bueno, primero de todo, decir que hay una opción. Ahora te hablo de las clases online. Diez segundos. Hay una opción que es acceder a mini sesiones de yoga para hacer en casa. Igual que hay secuencias de yoga para adultos, secuencias de yoga para embarazadas, para mamás con bebés, para hacer yoga en familia, para utilizar cantos, por ejemplo, con los niños. Hay relajaciones. Pero hay un día a la semana, que es lo que comentas tú, Laura, que hago una clase online a través de la plataforma Zoom. Esa clase online es todos los martes a las 8 de la tarde, hora española. Nos conectamos y cada martes a las 8 de la tarde hay una orientación, un enfoque, porque cada clase va enfocada o bien a una cualidad, o bien a un trabajo de un chakra, o bien a un trabajo de brazos, o de caderas. Siempre hay un enfoque para la clase y dura desde las 8 de la tarde hasta las 9 y cuarto. Dura hora y cuarto. Y a esa clase siempre se puede entrar a probar. Podéis entrar a probar y si luego os apetece, pues os inscribís para entrar todos los martes a esa hora. Y si queréis probar una clase online conmigo, no tenéis más que entrar en mi web o entrar en Facebook o en Instagram, en cualquiera de estos tres, en la web, en Facebook o en Instagram está mi contacto. Me escribís un WhatsApp, por Telegram, tenéis el mail, también para escribirme mail. Y bueno, pues es entrar a probar. Yo os doy el número de sala y es entrar a probar una clase. Una clase en martes a las 8, plataforma Zoom. Perfecto, Nuria. Gracias por eso. Y como siempre recordamos, en la cajita de descripción encuentran ese acceso directo a tus redes sociales y a todo lo que tú nos has derivado a nosotros para que te puedan contactar. Ahora sí, Nuria, vamos a lo que nos compete. Vamos a por ese canto fabuloso que nos dejaste con la miel en los labios previamente. Y vamos a cerrar un poquito con este ritual el directo de hoy. Venga, me viene para acabar. Mira, un mantra muy bonito. Este mantra lo que hace es conectar con mi ser interno, esa parte mía, álmica, tan grandiosa que hemos dicho y con la que podemos tener contacto todos los días y pedirle que nos guíe, porque es nuestra maestra interior, es nuestro maestro interior. Entonces este mantra lo que hace es invocar a esa parte mía, a esa voz interior, a ese maestro interior y decirle que me entrego, que me guíe, que se haga lo que tenga que ser desde aquí dentro, que me dejo, que me dejo fluir. Ese verbo que también está un poquito sobadito, pero bueno, es que es verdad, está muy bien dejarse fluir. Entonces este mantra dice Om Namo Gurudev, Om Namo Bhagavate. Om Namo Gurudev, que es la parte de invoco a mi maestro interior. Om Namo Bhagavate, que es la parte de sea como tiene que ser. Me entrego, fluyo, llévame. Es decirle al maestro, llévame y ya, me dejo, me dejo con mi yes. Y diga así. Om Namo Gurudev, Om Namo Bhagavate, 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 Om Namo Gurudev, Om Namo Gurudev, Om Namo Gurudev, Om Namo Gurudev, Om Namo Gurudev. Om Namo Gurudev, Om Namo Gurudev, Om Namo Gurudev, Tom N tane 200. a este final y bueno muchísimas gracias por estar aquí por venir a compartirnos este súper tema y si te parece puedes despedirte de toda la gente que nos ve aquí en directo y la gente que te verá también posteriormente en diferido gracias por participar en mi área un placer estar aquí con vosotros gracias a a todas las personas que os habéis conectado gracias por compartir y por poner vuestro tiempo para pasar este rato juntos quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos mis alumnos y alumnas grandes pequeños medianos en todos los centros en Valladolid en Laguna en Mojados bueno en todos los sitios allí donde me muevo les quiero enviar un abrazo muy muy fuerte porque les quiero mucho quiero mucho a las personas que trabajan conmigo y que tienen la valentía de ponerse a practicar yoga porque es un acto de valentía y que tienen el tiempo necesario para dedicarse a sí mismos y para conectar con su interior pero gracias a todos por estar aquí muchas gracias gracias a ti el agradecimiento triple es por nuestra parte ese gracias gracias y gracias por contar con nosotros aquí hoy para compartirte para abrirte el canal y venir a presentarnos este bonito uso de la voz aplicado al yoga y al reiki bueno yo os recuerdo como siempre que todo el contenido de Mindalia podéis disfrutarlo también en diferido en nuestra plataforma de YouTube en Mindalia Televisión Plus gracias por estar en este directo en esta emisión y en nada continuamos con una nueva emisión aquí en Mindalia Televisión de Mindalia Televisión de Mindalia Televisión de Mindalia Televisión de Mindalia Televisión